Música Esta segunda media hora del programa me interesa hablar el tema de cotas también, por eso me voy a intentar apurar en este análisis de la ley que se está, del proyecto de ley que se está presentando de abreviación penal. Ahí hacía una explicación profunda del tema de los jueces, de los juzgados. ¿Cuál es tu opinión, Valkyria? Los jueces tienen una carga, un número de causas en materia penal, porque en materia civil se está descongestionando con los jueces conciliadores de manera dramática, que es un asunto muy positivo en esta gestión gubernamental. Pero en materia penal, cada día tú ves las noticias y cada día hay delitos, de toda índole, contra la propiedad, violaciones, violencia contra la mujer, desfalcos. Entonces, es un país donde hay un alto índice de crimen, según las noticias que vemos cotidianas. Entonces, los jueces e instructores tienen una alta carga procesal, tienen que cumplir en ciertos plazos imputaciones, acusaciones, los fiscales y los jueces. Pero a veces en aquella prisa, por ejemplo, ahora si hay una combinatoria, y si el fiscal no estaba, el detective no estaba, y es un delincuente avesado, de pronto el acusador no podía, porque no estaba el fiscal, no estaba el detective, y viene y presenta al juez cautelar la combinatoria, y ya son más de tres meses o seis meses, combina, rechazaba la denuncia. ¿Y qué significa eso? ¿Se queda o se sale? No, que ya no tiene sentido la denuncia, que pasó el tiempo y no se hizo, y no se hizo, y chao. O lo que ha pasado con la jueza Pacajes. Sí, me apuro porque tengo presión social, tengo presión de tiempo, todo, y lo juzgo y lo hago culpable. Pero ahí los abogados tenemos que ingresar en nuestro papel de abogados defensores y fiscalizadores, y además de hacerse odiar con el sistema, ¿no? Entonces, para nosotros el trabajo va a ser rudo. Estoy de acuerdo, digamos, para eso hemos estudiado. Pero yo lo único que pido es que nos den jueces transparentes, personas capacitadas, porque no hay... Personal, ¿no? Creo que personal es fundamental. Tenemos que hacer una revolución moral, ¿no? Bueno, eso es. Sí. Desde el colegio. Sí. Tema de detención preventiva, juzgados, oficina gestora de procesos. Y el otro cambio que es significativo es la ciudadanía digital. Ahora, a partir de que tengas un proceso, vas a tener que ir a la GETIC y tener un correo que te va a dar la GETIC. Y a este correo te van a llegar todas las notificaciones, excepto la primera. La primera es personal, como ocurre siempre. Para confirmar que ese es el lugar, digamos, ¿no? Y posteriormente todos los demás actuados te van a llegar a esta comunidad digital. Eso es algo difícil, ¿no? Primero, muchos de los abogados a veces no estamos acorde a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y la ciudadanía mucho peor. O sea, hay una brecha digital que se llama en lo que se conoce como derecho informático respecto a otros países primer mundos. Por ejemplo, un WhatsApp ahora ya tiene todo el mundo, ¿no? Un Facebook lo mismo. Sí, tal vez en el área urbana, en el área rural debe ser todavía difícil llegar a estos métodos o tecnologías de información y comunicación. Yo creo que puede generar un avance, pero en algunos casos se lo encara de forma adecuada. La GETIC ahí tiene un trabajo muy responsable porque va a empezar a ligar no solamente a la persona con un servidor, etc. Pero no solamente en procesos judiciales, sino también en temas de impuestos internos, administrativos. O sea, nos van a llegar todas las notificaciones por esta vía. Entonces, los abogados por el registro público de abogados van a tener la posibilidad de nuevamente tener ese correo. O sea, les van a pedir que actualicen sus datos y que tengan y estén dentro de lo que es la ciudadanía digital. Es un cambio importante que se está haciendo porque necesita de mucha inversión. Y necesita todo de inversión. Pero también ya es tiempo de ponerlos en la tecnología porque parece que seguimos funcionando. Como yo siempre digo, esto es vulnerable muchas veces en vez de que trabajemos con esos métodos prácticos que ya existen en el mundo. Claro, pues es cuestión de inversión, te digo, porque nosotros recibimos un 0,54% para el órgano judicial. 0,54%. Ni siquiera llega al 1%. La Armada o la Naval, la Naval, tiene el 3% del Tesoro General del Estado. O sea, no tenemos un MAR en este momento, pero le damos mayor inversión a la Armada, no a las Fuerzas Armadas, a la Armada. O sea, que tiene más o menos 5 veces más de presupuesto que todo el órgano judicial. Eso es algo que no puedo creer hasta el día de hoy porque nosotros tenemos prioridad de gastar en el tema de lo que es justicia. Entonces, ahora el cuello de botella, ¿dónde va a aparecer? Ya no va a aparecer en estos juzgados porque van a empezar a llevar adelante los procesos. Ahora va a haber un juez único o un tribunal compuesto por dos jueces. ¿Dónde va a estar el cuello de botella? Va a ser en las salas. Porque vas a tener tantas resoluciones y esas resoluciones son favorables para uno en la lógica o son desfavorables para otros. Van a presentar su operación restringida y ahí es donde vas a generar un cuello de botella. Si no tienes mayor personal, pues no vas a poder hacer mucho. Totalmente. ¿Qué te parece? Bueno, lo bueno también, lo bueno, digamos, no solo lo malo, ¿no? Las detenciones preventivas, como decía el doctor, se van a limitar y la libertad va a tener una primacía. Espero que ahora tengan las manillas. ¿Cómo es eso? Las manillas electrónicas. Porque está bien, digamos, estafas, delitos económicos, no van a tener presos. Pero, ¿cómo vas a garantizar la presencia del imputado o del acusado? Entonces, las manillas electrónicas ya tienen que ingresar por el lado de la seguridad. Porque libre, no más, los estafadores van a multiplicarse. Pero si tú les pones una manilla, ciertas restricciones, entonces tienen que compensar, ¿no? Espero que ya tengan las manillas electrónicas en un estoco necesario. En este caso, nosotros hemos hecho, estamos pidiendo, de que esas personas que son denunciadas afiancen el mundo del dinero. No, entonces, directamente estás afianzando con un determinado bien y si demuestran la culpabilidad, ejecutar directamente ese bien. O sea, tendría que tener ese sentido, porque si no, las personas que cometan delitos económicos van a estar, a Dios gracias, tranquilos, libres y no van a tener ningún tipo de problema. Eso es algo que se hace tanto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Todo es, cometes una irregularidad en la calle, haces una travesura en la calle, te meten preso y no sales hasta que pagues una fianza. Y esa fianza se quema con ese Estado y ese Estado se fortalece económicamente. Entonces, ¿a quién están acudiendo? A tu bolsillo si tú cometes un error. Y no es que, en cambio, aquí hacen una travesura, entran, juegan un ratito ahí adentro, vuelven a salir como si nada. Fianzas es algo que creo que nunca se ha ido aplicando y la fianza es más alta mientras más grande sea tu travesura. Es que ese principio, con el nuevo procedimiento penal, cuando se implementó con Blatman y todos sus asesores, ese principio se dijo no hay cárcel por asuntos económicos. Y antes la fianza con el antiguo código era como el doctor dice, ¿no? Entonces, está tan mal hecho ese código, nos trae tantos problemas. ¿Quién es? ¿Blatman? ¿El código Blatman? Sí, la ley de 1970, que es hasta ahora, ¿no? Borró la fianza económica solo para garantizar la recaptura en casos de fuga. Qué grave. Pero mira, como es, digamos, y yo lo repito, el código antiguo no lo defiendo en muchas cosas, pero ha sido hecho por profesionales serios. Estamos hablando de Cajillas, Benjamín Miguel y otros más, ¿no? Muchos más entendidos en el derecho. Patricio, pero por supuesto. Sí, que sabían lo que estaban haciendo porque sabían lo que era litigar cada día. Una cosa es ser un abogado de que crees teorías del derecho y otra cosa que estés en la vida generando defensas y generando acusaciones en el cotidiano de vivir. Entonces, ellos dijeron, no, ya no. Se le ocurrió a uno de los asesores, no más ya, qué injusticia, porque a mi amigo lo han metido así. Entonces, esto tiene que terminar. Y ya no hay. Y es que hasta la gente se cuidaría en caso de que, pero esto es solamente para la, para la, ¿cómo llamas? Para la manilla que sería una... No, ni siquiera está dentro del proyecto como tal la parte de la seguridad por manilla, o sea, para que tú sepas la ubicación donde están los mismos, porque eso también involucra inversión. Pero eso debería pagarse cada imputado, por ejemplo. Claro, por eso dice que... Pero yo veo para el tema de delitos económicos en realidad, que afiancen hasta el monto que les están denunciando. Claro. Y si se demuestra, pues lo contrario, pues se recuperan su dinero. Oye, me sorprende que haya temas tan básicos que nosotros no hayamos logrado resolver, ¿no? Estaban resueltos, se cambió con la ley Blackman. O sea, Blackman echó todo a perder. Todo, porque es una copia, ese código es una copia modelo, era en el tiempo de la globalización. Entonces, por eso han ido todos a Costa Rica a capacitarse, ¿no? Sí. Pero no han funcionado los 12 jurados, porque el sistema del padrón no funcionaba. Sorteabas los 12, uno había muerto, otro ya no estaba. Claro, no es como los americanos, pues, que funcionan como un reloj, ¿no? Es decir, no estaban, ya no vivía ahí, se había trasladado. Y en el sector aymara, mucho, en el área rural aymara y quechua, mucha gente no quiere ser juez, no le gusta. No, me va a odiar, te dicen, yo no quiero ser juez, ¿cómo? Me va a odiar vivir ahí mismo. Claro, es que es, claro, estamos en otro país con otros pensamientos, con otras prácticas. Bueno, me había quedado en el 5, me falta uno, ¿no es cierto? Me has dicho 6 cambios significativos. En realidad, después son las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes, los delitos contra ellos, en realidad. Eso ya estaba de alguna forma profundizado en la ley, en el código niño, niña y adolescente, en la 548. ¿Qué cambió? En realidad, para que no estén con su agresor en el mismo, porque a veces siguen viviendo en el mismo lugar con el agresor, entonces ya otorgan medidas de protección a este menor, para que salga del lugar de familia. El agresor, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el tío, su tío ya no puede vivir ahí, tiene que salir de la casa. Tiene que salir de la casa. Ajá, ajá. Entonces, generalmente, en muchas, en muchos casos, son los familiares los primeros agresores de los menores, entonces, por eso es que se están tomando ciertas medidas restrictivas en contra de estas personas que están denunciadas por un primer momento y en el futuro podrían ser acusadas. Totalmente. Muy bien. Valkiria, ¿cómo es esto de los niños y cómo es? Tú ves mucho el tema mujeres y todo aquí. La ley del niño, niña y adolescente, la actual ley, independientemente del tema que está tocando el doctor, genera medidas de protección para todo menor que ha sido objeto de maltrato infantil en el artículo 30, del 35 al 40 de la ley. Y en esa ley está lo que está reforzando esta ley. O sea, lo que esta ley dice ya está dicho en la ley del menor, pero lo está reforzando, ¿no? Porque hay mucha gente, porque menor es una materia especial. Entonces, se necesita un fiscal que sepa materia del menor y muchas veces no manejas esta ley, entonces viene bien que este código refuerce. También refuerza, ¿no? Lo mismo la ley de la violencia familiar, el agresor inmediatamente tiene que salir de la casa. Pero esto lo estaría reforzando, sí. Reforzando. Ok, bueno. Ahí nos quedamos en todo caso con este tema, me parece interesante, habrá que ver cómo va avanzando. Han tenido una asamblea ustedes recientemente y ha sido un éxito, ¿no es cierto?, como colegio de abogados. Sí, ha habido más de 500 abogados. Hemos buscado que haya seguridad y transparencia en el acto. ¿Qué temas eran los que había que tratar? He dado el informe final de gestión, que no se lo había hecho hace 12 años, y he podido hacer aprobar ese informe final de gestión con todo lo que se ha llevado adelante. Queríamos dar muestras de un cambio, en realidad, y lo hemos podido conseguir, gracias a un apoyo que hemos tenido masivo dentro de la asamblea. Y el segundo tema era buscaría un comité electoral transparente, probo para que lleven adelante las próximas elecciones. ¿Tú puedes recandidatear? Sí, la ley 387 establece que se puede generar una reelección. ¿Una reelección? ¿Y por cuántos años más sería? Por dos años. ¿Son dos, no? Siempre los periodos de mandatos eran de cuatro años. La ley 387 nos ha impuesto, en realidad, un cambio de dos años, y bueno, con la posibilidad de repostular por única vez, por un segundo mandato. Entonces, nosotros, si es que quisiéramos volver a postular, pues vamos a tomar esa prorrogativa de esa norma. Ok. Y ahora, ¿tú te vas a volver a reunir esta tarde como colegio de abogados con la gente que está armando esta norma en la asamblea? En realidad es el día de mañana, donde vamos a llevar absolutamente todas las preocupaciones que tienen los colegas, entre ellos lo que nos ha dicho la doctora Valkiria, otros abogados que nos han hablado del tema de delitos económicos, y todas esas preocupaciones que tienen que considerarlas. Nosotros ahorita no decidimos, pero podemos dar por lo menos la opinión técnica legal acorde a las necesidades que tienen los abogados, pero también la sociedad. Perfecto. Voy a cambiar completamente de tema. Me parece que era importante hablar de esto, pero hay un asunto que a todos nos ha dejado con la boca abierta, que es el tema de cotas. Ha sido un escándalo nacional. Hemos visto una danza de millones, uno que desaparece, otro que aparece, uno que inculpa, en fin, una cosa impresionante. Una de las últimas notas que nos ha llegado acá al trabajo del noticiero 60 Minutos se refiere a que se detiene a un nuevo implicado en el caso cotas, Orlando Cabrera, encargado de contabilidad de la cooperativa. Veremos esa nota y luego aquí nuestros expertos nos van a ir dando pautas de lo que puede suceder en este caso. Adelante. Bueno, es un trabajo investigativo muy complejo, muy arduo, que obviamente en la medida que vaya realizándose el avance, hay personas que van a ser seguramente igualmente citadas, la persona ha sido ya en este caso aprendida. La fiscalía junto a la policía continúa investigando dentro del caso de cotas, y es así que en las últimas horas se aprendió a una persona más, se trata de Orlando Cabrera, encargado de contabilidad de la cooperativa. Está siendo atendido a un nosocomio, obviamente, a efecto del tema de su salud, que es un asunto de prioridad para cualquier situación, tomando en cuenta que el bien jurídico protegido es la vida y la seguridad de las personas. Por su delicado estado de salud, el acusado se encuentra recibiendo atención médica en un centro de salud y con escuelta policial, y en las próximas horas se definirá si es llevado ante un juez cautelar. Tiene vinculación, obviamente, dentro del caso de cotas tiene una serie de cursos de acción respecto a la investigación que está determinando este tipo de situaciones. No nos olvidemos que la dirección funcional del Ministerio Público, también a la cabeza del fiscal, está realizando este trabajo investigativo con apoyo directo de la institución policial. ¡Wow! ¡Qué escándalo, Santa Cruz! Tengo que ir hasta allá y voy a seguramente hacer un par de programas allá. Creo que es fundamental hacerlo, es urgente, y a tener, además, una vivencia más cercana con una situación como es. ¿Cuál es tu punto de vista, por favor? Esto es un escándalo, se está llevando adecuadamente el tema judicial. Había un punto ahí relacionado al cambio de dirección de los abogados. Los abogados, explícame. En realidad, algo que nosotros, puede haber una denuncia, puede haber una intervención, y todo lo que ustedes quieran. Claro, totalmente legítimo. Creo que ha habido hasta un tema acá en Cotel que se ha realizado como presidente, pero ese precedente negativo en ese momento, que era el violar un domicilio de los abogados, se ha vuelto a repetir allá en Santa Cruz. Entonces, porque se ha entrado al bufé de un abogado y han empezado a sacar documentación, que no solamente pertenece a una institución, que puede ser Cotas, sino que pertenecen a varios otros procesos que los abogados, por confianza, nos delegan aquello. Entonces, creo que eso, si no tiene un respaldo jurisdiccional, porque dice la ley 387, que es una ley medio que ha permitido este abuso, yo lo llamo así, o exceso, es que puedan ingresar, pero siempre y cuando exista una orden de autoridad competente. La autoridad competente tiene que ser una autoridad jurisdiccional, quien va a hacer el control de las garantías de todos los abogados, y ella autorice, en base a una fundamentación y argumentación que tenga el Ministerio Público. Y creo que en este caso no se ha cumplido. Y por eso es que nosotros nos vemos un poco preocupados para poder respaldar a todos los colegas, porque todos tenemos una oficina al final, y todos tenemos que respetar esa oficina, porque no tiene que ver con un tema en específico. No solapamos actos ilegales como tal, pero queremos que se respeten también los derechos de las personas. Pero es que en todo caso ya lo estarían tratando al abogado, no como abogado, sino como cómplice. Claro. Valkiria. Bueno, es un fenómeno que se está dando cada vez más. El responsable es el fiscal, y también de alguna manera la defensa de la causa, porque como dice el doctor, hay un juez controlador de las garantías a quien tú te tienes que quejar, y decir, bueno, están incautando documentación, está bien, pero que tengan el cuidado de que esa documentación sea simplemente atinente al caso que se esté investigando. Pero se llevan todo, y perjudican no solo al abogado, sino también las otras causas posibles que puede llevar el caos cívico. Pero eso, como te digo, depende de los abogados que llevan la causa, porque tú puedes llegar hasta la acción de libertad, el amparo, una serie de acciones constitucionales. Pero la cultura del miedo es terrible cuando hay estos casos. Ahora también, las cooperativas, no es la primera vez que son instrumentos, las cooperativas, los fondos, todo aquello que es una persona jurídica y tiene fondos en comunidad, son un objeto de delito, ¿no? Es como entrar en un arca abierta, inclusive los bancos, ¿no? Entonces, tampoco se puede dejar sin castigar a los ejecutivos si han desfalcado, porque justamente desfalcan dinero que está libre. Sin embargo, tienen que hacerlo respetando las garantías constitucionales, aunque sea la peor persona. Pero yo conozco casos públicos, oficiales, estatales, en que se ha ido repitiendo la moda de alienar domicilios. Yo he escuchado también domicilios y oficinas y todo. Por ejemplo, en el caso del terrorismo, ¿no? Del hotel de allá de América. Mucha gente se quejaba, ¿no? Y otros casos parecidos. Pero el ministro Romero ha cortado con eso y ha hecho su trabajo racionalmente. Pero la ley los está amparando, en todo caso, para hacer eso, ¿no? Se ve lo que me explican. No, no. Un allanamiento y una incautación de bienes tienen que tener directa relación con el asunto que está siendo investigado. No se pueden llevar los certificados de nacimiento que estás haciendo de una asistencia familiar en bloque, lo que aparentemente han hecho. ¿Ustedes van a hacer alguna actuación al respecto? ¿Van a presentar alguna...? Se ha hecho ya una representación a nivel departamental por el Colegio de Abogados de Santa Cruz, en el que los domicilios son inviolables. No solamente lo respalda muy, muy vagamente la ley 387, sino algunos convenios internacionales, ¿no? Entonces, en cuanto al trabajo que tiene el abogado y la abogacía en su generalidad. Entonces, nosotros tenemos que respaldar a los colegas, sobre todo para evitar que se los presente hasta públicamente. Después, toda esa trayectoria que él ha generado y después se determina que es inocente... Era un error, claro, ya le has dañado socialmente, claro que sí. Entonces, creo que hay que respetar, no solamente a los abogados, sino a todos los profesionales y a toda la gente en su generalidad, hasta que se demuestre con una sentencia condenatoria para poderse representar. Ahí realmente creo que es el momento de poder presentar. Pero en un momento inicial donde está empezando un proceso de investigación, no es el momento. Entonces, creo que hay que respetar la imagen que tiene el abogado y todos los profesionales en su público. Pero, digamos, en Coté lo que pasó es que abogados tenían expedientes en su UFED. Eso no es admisible. No es admisible. Claro, en otras situaciones. Sí, otra situación. Si son casos así, obviamente, porque si les permitimos, todos los vocales van a tener sus contactos con los consorcios de jueces y abogados. Es un caso de consorcio, tienes toda la razón. En ese caso sí, pero no sé si en el de Coté se aplicaba. Bueno, lo que pasa es que hay también una presión social. El fiscal en ese momento, bueno, hay que estar en sus zapatos. Se siente presionado, quiere pruebas. Además, viene el DIC, dice que dice, se lo van a robar, ahí está la prueba, etc. Pero todo eso lo tiene que controlar, no solamente el fiscal, también los abogados de las partes. Ese rato tú puedes ver acción de libertad, todo, para que no se cometan. Bueno, señores, gracias por haber estado en el programa. Hemos podido abordar, creo que de manera profunda e interesante. Espero que los abogados del rubro hayan escuchado esto y un poco les haya aclarado varios puntos que hacía falta comprender. Y vamos a estar pendientes, porque esta norma todavía está en revisión, tiene que ser aprobada en detalle y para eso se está aportando como colegio de abogados. Gracias, estimado Israel. No, gracias a ti, Verónica, también a la doctora. Realmente, cada vez salgo muy satisfecho de estas charlas, aprendiendo mucho de la doctora, de ti, de la experiencia diaria que tiene y aportando con un poquito, un granito de arena que también... Siempre para nosotros. Un gusto tenerte. Valqueria, como te digo, nos das vos un baldazo de realidad, ¿no? O sea, nos das un baldazo de realidad y eso es bueno, creo que es útil, porque muchos abogados dirán, pero claro, eso es lo que yo vivo todos los días y te tengo aquí precisamente para esa representación. Gracias. Gracias, Verito, a ti y muy contenta de estar acá con el doctor Centellas y yo soy la que se imbuye y se enriquece de todo esto. ¿Tú votas también? También voto. Sí, votas que... Hay que votar, por supuesto. Por supuesto. Definitivamente. Mi corazón es de Israel. Bueno, mi corazón político, de abogado. Exacto, de abogada. El mío también, si yo fuese abogada iría a votar por él, es un cambio muy interesante en el Colegio de Abogados, creo que no lo podemos desconocer y hay que aplaudir, hay que ser en eso honrar a las personas que hacen un buen trabajo, hay que aplaudir. Así como también damos palo aquí a quienes están haciendo un trabajo equivocado, creo que hay que ser en ese caso igual. Un abrazo hasta el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!